Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hasta luego, profe. Buenas. Bien, ahí arrancamos. Un minutito mientras que termino acá de organizar una cosa. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Denme unos minutitos y ya arrancamos. Gracias. Perfecto. A ver, es que no hablo acá uno. Yambúr. Bien. ¿Se está viendo mi pantalla o no? Bueno, bueno, a ver, ¿qué pasó con eso? Pasame. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, profe. Ahora sí se ve. Bueno, bien, perfecto. Buenas, ¿cómo andan? Bien, lo que refiere, digamos, a los temas del curso de dinámica de los gases de onda de choque, flujo de Rale y flujo de Fano, eso lo van a ver conmigo, si todo sale bien. Eso quiere decir que estas dos próximas clases las van a tener conmigo. Después van a volverse a ver con el ingeniero Sid y después creo que se vuelven a ver conmigo, ¿bien? Hasta ahora... Después les comparto esto para que lo tengan ahí. Hasta ahora, ¿ustedes qué venían haciendo? ¿Qué hicieron con el doctor Eláscar? ¿Hasta qué tema hablaron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe. Hasta relación de área, profe. Claro, supongo que vieron todo lo relacionado con el flujo isentrópico, ¿no es cierto? O isoentrópico. Sí. Bien, ¿y qué es un flujo isentrópico o isoentrópico? Si yo le preguntara en este momento qué es un flujo isentrópico, ¿ustedes qué me dirían? Es un flujo donde no varía la entropía. Exactamente, es un flujo donde no varía la entropía, pero ¿por qué no varía la entropía? Bien, ¿cómo es el proceso que tiene que experimentar el gas para que la variación de entropía, para que no exista variación de entropía? Porque es un sistema cerrado, profe. ¿Cómo? Porque es un sistema cerrado. No necesariamente, porque en un flujo de gas hay entrada y salida de masa, no es necesariamente cerrado. Pero ¿cómo es el tipo de proceso? O sea, ¿qué produce que varía la entropía en un flujo de algo? ¿Qué es la entropía? Vamos más para atrás. Ustedes pensarán en este momento en qué se relaciona lo que me está diciendo este tipo con las ondas de choque. Pero ya vamos a ver por qué. Ustedes hasta ahora están aprendiendo qué es un flujo isentrópico, ¿no es cierto? Vieron eso con el doctor Eláscar y en el capítulo 1 del libro dice, bueno, un flujo isentrópico, un proceso isentrópico, tiene que ser adiabático y no tienen que haber procesos o fenómenos irreversibles en el campo de flujo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí están ahí o no? Entonces teníamos que isentrópico implica que sea adiabático y que no hayan fenómenos que sean irreversibles o procesos que sean irreversibles en el campo de flujo. ¿Qué es un proceso irreversible? A ver, ¿qué es algo que es irreversible? Que el camino de ida y el camino de vuelta no coinciden. Bien, eso desde el punto de vista teórico. Está bien, pero desde el punto de vista físico, desde el punto de vista, digamos, de la interpretación de los fenómenos. Por ejemplo, no nos metamos todavía con los gases, pero pensemos en un flujo de un líquido, de agua, por ejemplo, en una tubería. Ustedes agarran y ponen a fluir agua por una tubería. Si ustedes miden la presión, que yo, digamos, tengo acá la tubería esa, que nos estamos imaginando, y yo mido la presión acá, en uno, y la mido en dos, ¿con qué me voy a encontrar? Que hay pérdidas, ¿no es cierto? Hay unas pérdidas. Muy bien. Y a qué se den las pérdidas en ese ejemplo que yo les acabo de poner, que si ustedes lo saben de su curso de... Pero, ¿a qué se debe? A la fricción o al líquido. A la fricción, principalmente a la fricción. La fricción que tiene lugar con las paredes de la tubería, se produce una pérdida de energía. Bueno, en ese caso, en el flujo a baja velocidad, a nosotros no nos interesaba. Pero en el flujo a alta velocidad, como vamos a ver, esos fenómenos, ese fenómeno de pérdida por fricción, la fricción es un fenómeno irreversible que produce una pérdida de energía. Y por lo tanto, acá debería haber una modificación en la entropía. En la entropía, perdón. Sin embargo, en el flujo a baja velocidad, nosotros no nos fijamos en eso porque no nos es de mucho interés ni de utilidad. Pero acá, como vamos a ver, sí nos es de utilidad. Saber cómo varía la entropía en un flujo. Cuando no pasa eso, por ejemplo, fíjense, ustedes estaban estudiando el flujo isentrópico hasta ahora, ¿no? ¿Qué características tenía un flujo isentrópico? Díganme una característica del flujo isentrópico. ¿Cómo? Bueno, sí es estacionario. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la temperatura de estancamiento en un flujo isentrópico? ¿Qué pasa con la temperatura de estancamiento en un flujo isentrópico? A ver, ¿qué ecuación es esta? Yo se la voy a escribir acá más o menos. H en 1 para un flujo unidimensional estacionario en el que no hay pérdidas, etc. H1 más 1 medio de Rho por la velocidad en 1. Perdón, perdón. No a Rho, perdón. La velocidad en 1 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a una constante. ¿Qué cohesión es esa? ¿De la entropía de estancamiento? Sí, sí. La entropía de estancamiento se puede definir como esta suma, ¿no es cierto? Se puede definir como esta suma. Pero si nosotros vamos acá y buscamos el capítulo 1 del libro de tamaño, si es que lo encuentro. ¿Dónde está el capítulo? No, acá está. Capítulo 1, libro de tamaño. Estaban ustedes estudiando hasta la semana pasada. Ahora tienen que revisar el capítulo 2. Pero para poder entender lo que vamos a ver, tenemos que entender esto bien. Por eso yo me estoy tomando el trabajo de hacer este recuento. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a buscar esa ecuación. Mírenla, por acá está. Está bien, es la entropía total, pero esa ecuación, ¿de dónde viene? Mírenla, por acá está más atrás. Toco, 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 toco. Es la primera ley de la heterodinámica. Exactamente. Esa es la primera ley de la heterodinámica. Es la ecuación de la conservación de la... ¿De la qué? Energía. Energía. Esa es la conservación de la energía para un flujo que es isentrópico. ¿Está bien? Pero no necesariamente tiene que ser isentrópico. Puede ser solo adiabático. Esta ecuación sale de considerar que el flujo es adiabático a lo largo de una línea de corriente unidimensional. ¿Está bien? Esta ecuación que está acá. Y esto implica que, como digo su compañera, esta es la entalpía de estancamiento. ¿No es cierto? En un flujo que es adiabático, es adiabático, no solo es isentrópico, solo recuerden que isentrópico implica la condición de adiabaticidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente para que sea isentrópico. ¿Sí o no? Para que sea isentrópico, aparte de adiabático, ¿cómo tiene que ser? Internamente reversible. Tiene que ser reversible, ¿sí o no? El proceso tiene que ser reversible. Entonces, si es reversible, si hay fenómenos, o sea, si es reversible y adiabático, es isentrópico. Acá toca ponerle una N. No hay fenómenos irreversibles. Si no hay fenómenos irreversibles, es adiabático, es isentrópico. Esta ecuación es válida si es adiabático. Por supuesto, si es isentrópico, también es válida. ¿Listo? Con esta ecuación, ustedes la usaban, la agarran y la manipulan y llegan a esta ecuación que está por acá. Miren. Esta ecuación que está acá es una consecuencia directa de la ecuación de la energía, pero es un proceso que es adiabático. ¿Listo? Si además de eso, no hay presencia de fenómenos irreversibles en el campo de flujo, entonces yo puedo utilizar esto que está acá. Esto es para un flujo, para un proceso isentrópico. ¿Sí o no? Si yo combino esas cosas, yo tengo estas que están acá. Mírenlas. Estas que están acá son para un proceso que es isentrópico. ¿Está bien? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Estamos haciendo un resumen de lo que han hecho, de lo que han visto hasta ahora, para después arrancar con la banda de choque. Para ver en qué se diferencia de esto y lograr, digamos, adquirir ese conocimiento de una manera ordenada. ¿Listo? Estas ecuaciones que están para acá son válidas para un proceso isentrópico. ¿Sí o no? Sin embargo, esta que está acá. Profesor, disculpe, me interrumpa. ¿Va a grabar la clase? Ah, sí, perdón, me olvidé. No me acordaron. Bueno, perdón, disculpenme. Ahí la ponemos a grabar. Disculpen por esa, por ese impase. A ver, ¿cómo es que se pone a grabar acá? Acá, si no. Cuando a mí se me olvide, me... Ah, yo no puedo poner a grabar. Claro, yo no puedo poner a grabar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo resolvemos ese problema? No lo puedo resolver. ¿Mándame un WhatsApp? No, yo le mando... Ven, denme un segundo. Ven, un segundito. Un segundito, un segundito, perdón por eso. Mientras tanto, pensemos, tratemos de recordar las condiciones del flujo esentrópico. A ver, un segundo. Ahí lo estoy escribiendo. No. Bien. Bueno, esperemos a ver que nos responda y ya ponemos a grabar esto porque a mí no me sale la opción. Acá debería salir, ¿sí o no? No, no, porque no tengo permisos. Ella tiene que darme permisos para eso. El problema que veo es que hace dos horas no veo WhatsApp. A ver, esperen. Si no, nos toca mudarnos para otra sesión creada por mí. Creada por mí. Profe, yo la estoy grabando con un programa externo. Si quiere, después se la paso. Ah, bueno, bueno. Si no, pues hacemos eso. Bueno, que su compañero nos pase la grabación y yo la agrego. Vamos a hacer eso, sí. Porque si no me contesta la doctora Schultz, entonces tenemos ese problema. Su compañero me hace el favor y después me manda esa cuestión. Y yo la agrego ahí en el drive. ¿Listo? Ustedes la pueden ver ahí. ¿Bien? Ahora, así no trastornamos esto. Aunque bueno, todas tenemos bastante tiempo. Así que. Bien. Bueno, volviendo a esto. Fíjense que esta ecuación que está acá, esta es la conservación de energía, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos discutiendo esa cuestión. Y estábamos viendo acá, por ejemplo, que esta ecuación que está acá, que yo estoy copiando acá. Si es que puedo. Esta ecuación. Miren que esta ecuación. La voy a poner acá al lado. Esta ecuación es consecuencia directa de esto. Si ustedes manipulan esta ecuación que está acá, ustedes llegan a esto. Por supuesto, aplicándola entre una línea, entre una línea corriente, donde hay un punto de estancamiento. Ustedes llegan a esto. ¿Listo? Esta ecuación, que está acá, deriva de la conservación de energía y solo implica la hipótesis de qué? De que el flujo es adiabático. ¿Listo? Si yo a eso le sumo y le digo, bueno, ahora es, aparte, en ese flujo que es adiabático, no hay ningún proceso que sea irreversible. ¿No es cierto? O sea, que es reversible. Entonces, yo, adiabático, más reversible, o sea, no hay fenómenos irreversibles. El proceso es como cuando es adiabático irreversible. O isoentrópico, que es lo mismo. Bien. Cuando se combinan esas dos cosas, estas que están acá al lado, estas, son válidas. ¿Listo? Y, por supuesto, esta también es válida. Las tres. ¿Listo? Pero, cuando es solo adiabático, esta es válida, pero estas no. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso. Bueno. Bien. Cuando el proceso es adiabático, lo que dijo su compañera por acá cuando yo estaba preguntando, la entalpía de estancamiento se conserva a lo largo del campo de flujo. ¿Listo? Si, aparte de eso, el proceso también es, aparte de adiabático, o sea, hasta ahora es adiabático solamente. También el gas es, ¿qué diferencia entre un gas? Yo les digo que un gas es térmicamente perfecto. Ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo dice en el libro, ahí en el capítulo 1. Que responde a la fórmula de los gases. Exactamente. Él responde a la ley de los gases ideales, P igual a Rho RT. Sin embargo, cuando digo que es térmicamente perfecto, aparte de eso, recuerden que el H, por ejemplo, H, se puede escribir, en realidad, la definición exacta de esto es de H. De H es igual a ¿qué? A Cp de T. ¿No es cierto? Cuando yo digo que es térmicamente perfecto, además de, o sea, respeta la ley de los gases ideales, ¿no es cierto? Y su encalpida está dado por esto, pero Cp, en ese caso, puede ser una función de la temperatura. Si yo digo que es calóricamente perfecto, calóricamente perfecto, Cp ya es constante. ¿Listo? En este curso, la mayoría de los gases que vamos a tratar es calóricamente perfecto. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en un gas que es térmicamente perfecto, donde respeta la ley de los gases, por supuesto, el calóricamente perfecto también. La diferencia es que el técnicamente perfecto, Cp, puede ser función de la temperatura. En el calóricamente perfecto, Cp es constante. ¿Listo? ¿Qué pasa? Fíjense que al Cp ser constante, yo llego acá a que la temperatura de estancamiento se conserva. ¿Listo? Eso quiere decir que en un proceso que sufro un gas que es adiabático, y si el gas es calóricamente constante, la temperatura de estancamiento se va a conservar. Pero si es, si no es calóricamente constante, si no solamente es térmicamente constante, la entalpía de estancamiento se conserva en un proceso adiabático. ¿Listo? Es como que vamos, tenemos el gas general y le vamos poniendo más restricciones. ¿Bien? Entonces, vamos a llegar, vamos a concluir un poco, para ir ya transmutando. Profesor, disculpe, ¿podría repetir esa última conclusión de qué pasa si, con esas tres condiciones? La voy a repetir. Tenemos, vamos a hacer acá, tenemos un proceso que es hasta ahora solo adiabático, ¿no es cierto? Y lo experimenta un gas que es térmicamente perfecto. Si es térmicamente perfecto, respeta la ley de los gases, pero su CP, su CP, puede ser una función de la temperatura. Y su CB también, y R también, ¿está bien? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, él respeta la ecuación de los gases, pero el CP es una función de la temperatura. Por lo tanto, al ser adiabático, ¿qué quiere decir? Que la entalpía de estancamiento se va a conservar a lo largo del flujo. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí o no? Ahora, no es calóricamente perfecto. Calóricamente perfecto. Calóricamente perfecto. Diferente al CP este. ¿Qué quiere decir? Pues que CP ahora es constante. ¿Cómo le ponemos acá? Vámosle, P. Calóricamente perfecto. CP es constante. Es constante. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá también se va a conservar la entalpía de estancamiento. Pero, como CP es constante, el CP no varía entre un punto y otro. Y por lo tanto, también se va a conservar la temperatura de estancamiento. ¿Sí me siguen hasta ahí? Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estas condiciones creen que es más restrictiva? ¿Esta o esta? ¿Cuál es más restrictiva? ¿O cuál es más ideal? Calóricamente perfecto puede ser. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que están entendiendo la cuestión. Este es más restrictivo. ¿Está bien? Este es un poquito más aproximada a la realidad. ¿Está bien? Eso hasta ahora. Bueno, pues esto se conserva en un proceso que es adiabático. Ahora, si yo aparte de adiabático no tengo procesos irreversibles. No tengo procesos irreversibles. ¿Cómo se llama esto? ¿El flujo es cómo? Si es adiabático y es isentrópico. Es isoantrópico o isentrópico. Las dos formas de decirlo son aceptadas. Ahí ya vamos a arreglarlo de la grabación. Muchas gracias. Bien. Bien. Entonces, tenemos esas dos cuestiones, ¿no? Entonces, ahora es isentrópico cuando tiene estas dos. Bueno, en un proceso isentrópico dijimos que eran válidas estas tres, ¿no es cierto? En un proceso adiabático, ¿cuál es válida? ¿Esta, esta o esta? ¿Cuál es? A, B o C. En un proceso adiabático, ¿cuál es válida? A, ¿estas son válidas? No. Cuando es adiabático solamente. Para que las tres sean válidas, ¿tiene que ser cómo? ¿El proceso? Isentrópico. 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 ¿Qué tiene que ser? Tiene que tener... No tiene que tener procesos irreversibles y aparte tiene que ser adiabático. ¿Qué implica que sea adiabático? Que no hay aporte de calor, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Hasta ahora estamos haciendo un resumen de esta cuestión. ¿Sí se entiende o no? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno. Sí, pero. Bueno. Entonces, fíjense. Acá tenemos isentrópico. En isentrópico estas tres son válidas, ¿listo? Y cuando es isentrópico, las propiedades de estancamiento, todas, todas, a lo largo del flujo se conservan. Eso quiere decir que P0 se conserva, T0 se conserva, Ro0 se conserva. Siempre y cuando sea isentrópico. ¿Está bien? ¿Cuál es más restrictivo? Isentrópico. Es como más ideal, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, pero bueno. Bueno, dijimos hasta ahora, estamos hablando de teoría, diciendo, bueno, diobático y isentrópico, yo no sé qué está irreversible, que tiene que ser, no tienen que haber procesos irreversibles. ¿Pero qué es un proceso irreversible? ¿Qué es un proceso irreversible? Es un proceso que de alguna manera produce una pérdida. ¿Está bien? Como por ejemplo la fricción. La fricción produce, hace que la energía se degrade. ¿Sí? Fíjense que la conservación de energía, ¿qué dice? En el caso del flujo, volvamos acá, del flujo isentrópico, ¿qué dice? Pues que hay un balance entre qué tipos de energía. Supongamos que el gas es calóricamente perfecto. Entonces, ¿cómo se describe H? Como Cp por T. ¿Sí o no? Más esto tiene que ser igual a constante. ¿Eso qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo eso? Aventúrense, díganme lo que piensan. No importa que se equivoquen. Acá yo estoy para, digamos, llevarlos en el proceso del aprendizaje. Entonces, si se equivocan acá, acá no hay problema. No pasa nada. ¿Qué se conserva acá? ¿Qué tipo de energía? La conservación de energía es una suma de energías, ¿no es cierto? Miren, acá está, mirenla, por acá está la ecuación de... ¿No es cierto? Mírenla, acá está más atrás. Mírenla. Es una suma de energías, ¿sí o no? Y de trabajos. O sea, la energía cambia en función del trabajo que haga o que se le haga el flujo o el calor que le aporten o que se le saque, ¿no es cierto? Entonces, miren esta ecuación que está acá, que es para un flujo adiabático. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tipo de energía es esta? CP por ti. ¿Qué tipo de energía? Bueno, te vamos con la más simple. ¿Qué tipo de energía es esta? ¿Un medio de... ¿Cómo? La cinética. La cinética. Y esta es la energía térmica. ¿Está bien? Entonces, me está diciendo, esto me está diciendo que en un proceso adiabático, la energía solo puede cambiar en términos de energía cinética o energía térmica. O sea, que hay un balance entre energía cinética y energía térmica. O sea, que la energía cinética más la energía térmica se conservan en un proceso adiabático. ¿Está bien? Eso me está diciendo. Si es isentrópico, por supuesto que también, porque la condición de isentropía implica la adiabaticidad. ¿Sí o no? Eso me está diciendo esto. ¿Bien? Bueno. Esperen que me perdí. Ahora voy para acá. Bueno, entonces, haciendo eso, fíjense que estamos diciendo que en un proceso isentrópico, pues básicamente no hay pérdidas. ¿No es cierto? Porque la entropía, pues se mantiene constante. Y para que la entropía aumente, tiene que haber algún proceso irreversible adentro del campo de flujo, como puede ser la fricción. ¿Sí? En general, les voy a enseñar un término. Cuando no hay procesos difusivos, difusivos, en el campo de flujo, fíjense que en el capítulo 2, él habla de eso, habla de procesos difusivos. Tamaño, y el áscar cuando escriben en libros, dicen, bueno, no hay procesos difusivos. ¿Qué quiere decir que no hay procesos difusivos? Que no hay procesos que involucren transporte de ningún tipo. Por ejemplo, como procesos viscosos de fricción, como procesos de transferencia de calor, como procesos de difusión de masa. Si no existe eso, el proceso isentrópico. ¿Bien? Ahora sí vamos a entrar en lo que nos compete en este capítulo, que es por qué hicimos este recuento. Bueno, era para poder definir bien y tener claro que un proceso isentrópico es un proceso ideal, un proceso en el cual no hay aporte de calor, y en el cual, además de eso, no hay ningún tipo de fenómeno que sea irreversible. ¿Sí me siguen hasta ahí? Bien, ahora vamos a ver qué es una onda de choque. Fíjense, acá está mi mail. Si tienen alguna pregunta, ustedes me pueden escribir ahí. Y yo con mucho gusto. ¿Sí? Valkiria te habla. Fíjate, se puede poner a grabar ahora. Ah, hola, ¿cómo estás, Valkiria? ¿Qué tal, Juan? No quise interrumpir, pero... No, tranquila. Entonces, acá... Ahora sí, ahora sí. Bien. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Disculpa la molestia. No, por favor. Bueno. Ahora sí pongo a grabar. Bueno. Listo, muchachos. A ver si pude grabar. Profe, antes de que continúe, tenía una consulta. Dime. ¿Puede haber algún proceso que sea reversible, pero que no sea diabático? O si es reversible, necesariamente debe ser adiabático. No necesariamente. No necesariamente. Pero eso se presentan muy pocas... Eso, digamos, sería una... Que sea reversible, pero que no sea diabático. ¿Puede ser? ¿Puede ser reversible? Sí, sí, claro. Eso lo vamos a ver después. Nosotros vamos a ver un proceso, cuando veamos el flujo de Raye, vamos a ver un proceso que es reversible, pero que no es adiabático. Y cuando veamos el proceso de Fano, vamos a ver un proceso que es adiabático, pero que no es reversible. ¿Está bien? Por eso yo tomé este trabajo para mostrarles esto. Para que vean, digamos, que todo parte de la misma ecuación de la energía. Por eso cuando leen el libro de tamaño, o de Isabel Ascar y de Schultz, van a ver que en el primer capítulo hace mucho énfasis en la ecuación de energía. Y hace muy poco énfasis en las otras. ¿Por qué? Porque la ecuación de energía cobra un rol fundamental en el flujo comprensible. Buena pregunta esa. Muy interesante. Vamos a ver más adelante. Vamos a ir haciendo una tablita. Eso está bueno. Ya después les voy a mostrar una tablita y pongan proceso irreversible, más adiabático. Y van viendo ahí qué pasa en cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer, les sugiero, no sé, una tablita y se ponen acá así. Ponen acá adiabático. Y ponen acá reversible. ¿No es cierto? Y ponen acá las propiedades de estancamiento. T0, P0, etc. Y acá ponen qué pasa. Entonces dicen, dicen trópico. ¿Qué se conserva ahí? Tú, 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 iban marcando. Adiabático. Tú, tú, tú. Y después vamos a enseñar, por ejemplo, onda de choque. ¿Qué pasa en la onda de choque? ¿Sí? Y esa es buena pregunta. ¿Sí? ¿Fue claro o no fue clara la cuestión? Lo que acabo de comentar. Sí, sí, fue muy claro, profe. Porque fíjense qué va a pasar. O sea, la ecuación de la energía va a seguir siendo la misma. Pero ella va a adoptar diferentes formas dependiendo de lo que estemos haciendo. Siempre que yo doy estos temas, yo les sugiero que hagan esto. Háganse una tablita y van a ver que al final, cuando lleguen, van a decir, ah, esto está todo claro porque van a saber, bueno, acá hay un proceso donde aportó calor. Si aportó calor, entonces ya no puede ser adiabático. Si hay fricción, ya no puede ser, ya no, ya es irreversible, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a ver eso. Bueno, muy bien. Muy buena la apreciación ahí. Les estaba diciendo antes de que pusiéramos a grabar esto, que bueno, que la onda de choque, que vamos a hablar de onda de choque y que vamos a ver por qué empezamos a hablar de energía, por qué empezamos a hablar de disentrópico, adiabático. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver cómo se relaciona esto con este proceso. ¿Está bien? En el primer capítulo ustedes vieron que cuando, bueno, ustedes ya saben de la física, que cuando un emisor se empieza a mover, el emisor de una onda, con respecto a un observador, entonces aparecen unas ondas, ¿no es cierto? Las ondas de esas sonoras, ¿sí o no? Las ondas de sonido. Cuando ellas se van acumulando, llega un punto en que ya el fenómeno no es, digamos, sonido, sino que se superpone, se empiezan a superponer esas ondas, y aparece una onda que se conoce como onda de choque. Acá dice onda de choque normal. Ya vamos a ver por qué es normal. Una onda de choque es una onda que aparece en un flujo, en un flujo, en un fluido, que tiene ciertas características especiales. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Una onda de choque se puede ver como una acumulación de ondas de sonido, ¿sí? Pero muy intensa. A diferencia de la onda de sonido, que es lo que está haciendo que ustedes me escuchen ahora, yo acá hablo y perturbo el ambiente, esa perturbación, el sensor acá, el sensor de mi computadora, que no es más que un micrófono, la transduce en una señal eléctrica y después ustedes ya la pueden escuchar, y los parlantes de su computadora perturban el aire y ustedes la escuchan con su tímpano. Es una perturbación de presión. La onda de choque también es una perturbación, ¿listo? Que aparece en el campo de flujo. Como vieron anteriormente, en el capítulo 1 se introdujeron diferentes conceptos, ¿no? Y llegaron a estas dos ecuaciones que son iguales, pero que como dice Tamano ahí, son conceptualmente diferentes. En esta ecuación implica que diferentes son líneas de corriente, tienen la misma energía. Y esta implica que todas las líneas de corriente poseen la misma energía. ¿Está bien? En un flujo que era irrotacional, ¿no es cierto? Que era isentrópico, todo el campo de flujo tenía la misma energía. ¿No es cierto? Eso explicaba tamaño ahí, era un proceso isoenergético. Después ustedes llegaban a esta relación, que era la ecuación de troco, que relacionaba unas propiedades termodinámicas con unas propiedades cinemáticas. ¿Lo ven? Estas son propiedades del campo de flujo. La velocidad y la vorticidad son propiedades del campo de flujo. Estas son propiedades termodinámicas. Esta ecuación vincula esas dos cosas. Y ustedes al final del capítulo vieron esto. Entonces, decíamos que si un flujo es isoenergético, isoenergético quiere decir que su energía no cambia, por lo tanto la entalpía de estancamiento es constante. Entonces, si la entalpía de estancamiento es constante, este es cero, ¿no es cierto? Y aparte de eso es irrotacional, entonces eso implica que sea isentrópico. ¿Bien? Ahora, por otro lado, si un flujo es isoenergético, pero no es isentrópico, entonces posee vorticidad. Entonces hay un intercambio entre la vorticidad y la producción de entropía. ¿Listo? Estas ecuaciones que están acá, todavía no hemos entrado a la orden de un hecho que la tratamos de definir, pero no la hemos definido. Estas ecuaciones que les estoy mostrando acá, son varias siempre y cuando no tenga lugar fenómenos que introduzcan cambios abruptos en el campo de flujo. ¿Está bien? Son válidas siempre y cuando pase eso. Sin embargo, si aparecen cambios en el campo de flujo, como puede ser una onda de choque, la mejor forma de introducirla es observarla. Una onda de choque es una... Se puede ver desde el punto de vista de las ecuaciones de gobierno como una solución discontinua a las ecuaciones de gobierno. ¿Listo? Eso quiere decir que a través de la onda de choque suceden saltos en las variables del campo de flujo. ¿Está claro? Que cuando yo les digo una función continua, ¿ustedes en qué piensan? En una curva suave, ¿no es cierto? En una curva suave. Muy bien. Sería una cosa... Por ejemplo, piensen, pensemos una distribución presión-distancia. Presión-distancia. Sería una cosa que tiene esta pinta... No, no, eso me quedó muy feo. Sería una cosa que tiene esta pinta, ¿sí o no? Es suave, ¿no es cierto? Bueno, acá es... Acá me quedó medio feo. ¿Está bien? Pero en una onda de choque, en una onda de choque puede que ustedes vengan así, con la presión, de golpe, y agarre y haga así. Es discontinua. Es discontinua. ¿Está bien? Y se puede modelar como una discontinuidad en el campo de flujo. Como, miren, esta es una onda de choque. Adelante de un cuerpo. Si yo agarre un miedo, la presión, la temperatura, la velocidad, la densidad, las propiedades del campo de flujo, en un punto que está por acá, va a ser diferente a lo que esté acá. O sea, va a haber una transición a través de esa onda de choque. ¿Sí me siguen hasta ahí? Bueno, estas ondas de choque pueden ser normales, como esta que está acá, fíjense, fíjense por qué se llama normal, porque, ¿cómo sería el flujo acá? Bueno, el flujo puede que vaya en esta dirección, ¿sí? Y es normal, mírenla, normal, tiene 90 grados a la dirección del flujo. ¿Listo? Las ondas de choque también pueden ser oblicuas, oblicuas, pueden aparecer, no en dirección normal al campo de flujo, mírenlas, acá en este se ve, miren, perdón, acá se ve, esta es una onda de choque oblicu, que es un poco débil, que la foto no es muy buena, bueno, pero esa es una onda de choque oblicu, aparece ahí, no es normal el flujo, ¿listo? Y acá, mírenla, esta también es oblicua. Esta onda, en particular, esta que está acá, típica de un cuerpo romo, acá, en esta zona, se puede aproximar como normal. Entonces, fíjense que lo que nosotros vamos a aprender acá, tiene aplicaciones, porque esto sirve para analizar el flujo de reentrada de un vehículo, claro, acá en esta zona, se puede aproximar como normal, ya lejos de ahí no, pero acá es normal, ¿listo? Y las ondas de choque, aparecen en flujos supersónicos, ya vamos a ver por qué, ellas son, exclusivas de los flujos supersónicos, no puede aparecer una onda de choque en un flujo, en subsónico, no puede aparecer, ellas son exclusivas de los flujos supersónicos, ya vamos a ver por qué, ya vamos a entender, por qué estas ondas aparecen en los flujos supersónicos, y por qué son exclusivas de los flujos supersónicos, ¿listo? a través de la onda las propiedades del flujo cambian, quiere decir que cuando la onda, o el flujo, porque yo puedo verlo de dos formas, puedo ver que la onda viaja, o yo me quedo quieto y el flujo atraviesa la onda, que es como lo vamos a ver nosotros para poder analizarlo, ¿listo? piensen por ejemplo, ¿alguna vez has visto un avión supersónico? así sea por televisión, o en una revista, o en una película, y ven que aparecen estas ondas, ¿no? ellas aparecen ahí, ¿cierto? entonces en ese caso, la onda va viajando con el avión, ¿sí o no? ¿bien? sin embargo, para fines prácticos, para fines de uno analizarlo, uno puede suponer, que la onda está quieta, y que el flujo es el que se está moviendo, imaginémoslo por ejemplo, que estamos analizando el flujo, alrededor de un perfil, ya no una onda de choque, sino un flujo, yo puedo, por supuesto en la realidad, ¿qué va a pasar? un avión se va a mover, ¿no es cierto? pero yo puedo aproximar el flujo, o puedo estudiarlo, poniendo el perfil quieto, en un túnel de viento, y moviendo el flujo, ¿sí o no? que eso es lo que se hace, ¿no es cierto? eso es lo que se hace, entonces en este caso, también podemos hacer lo mismo, ¿bien? entonces una onda de choque, es una discontinuidad, que aparece en el campo de flujo, y que a través de ella, suceden cambios abruptos, en las variables de flujo, ¿listo? en la velocidad, en la presión, en la densidad, en la temperatura, en la entropía, ya vamos a ver, ¿qué pasa con la entropía? ¿por qué es importante, estudiar las ondas de choque? bueno, porque ellas aparecen, en el flujo, en el flujo supersónico, del campo de flujo, alrededor del avión, en el flujo de renta, de un cuerpo, que está rentando a la atmósfera, y también el estudio de explosiones, por ejemplo, mirenla, ahí se ve una onda de choque, si la ven, si se alcanza a ver, esta foto está muy buena, porque ella permite ver ahí, cómo está viajando la propagación, esa es una onda, ¿bien? viaja a una onda explosiva, en este caso, que viaja a una velocidad determinada, y esa onda, cuando ella llega, fíjense, ¿qué pasa cuando una explosión llega, sobre algo? ¿qué le hace? ¿qué le hace a una explosión, cuando llega, por ejemplo, imagínense, que usted, que se detone una bomba, y llega al lado de un auto, ¿qué le hace la explosión al auto? ¿qué le hace a una explosión al auto? la onda, ¿lo rompe el vidrio? lo rompe, ¿no es cierto? lo rompe, no sé si tuvieron la oportunidad, de ver, lo que pasó el año pasado, en el Líbano, si vieron esa, que andaba por ahí, dando vueltas, una foto, un video, que se veía, cuando explotaba, bueno, esa onda, que se, porque se empezó a propagar, desde la explosión, es una onda de choque, fíjense, que acá la llama, queda atrás, y la onda sigue viajando, esa onda es una perturbación, que va perturbando el medio, en este caso, ella va perturbando al agua, y va perturbando al aire, entonces, apenas la onda llega al aire, por delante de ella, ella modifica las condiciones, entonces, por detrás de la onda, las propiedades cambian, no es lo mismo acá, que acá, por detrás de la onda, las propiedades cambian, ¿sí? y la presión, la temperatura, la velocidad del gas, la densidad del gas, van a sufrir modificaciones, por efectos de esa onda, ¿listo? ¿cómo cambian esas propiedades? eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿sí me siguen hasta ahí? ¿todo bien o no? siempre. Bueno, ¿qué pasa dentro de la onda? bueno, eso no nos interesa a nosotros por ahora, ni creo que nos vaya a interesar en este curso, porque eso ya va a otra rama de la física, pero si nos interesa, ¿qué pasa a través de la onda? yo les voy a decir, y créanme, lean el libro, por favor, que a través de la onda de choque, aparecen adentro de la onda de choque, adentro, suceden fenómenos irreversibles, escuchen lo que les estoy diciendo, a través de la onda de choque, adentro de la onda de choque, adentro, acá, esta es la onda, esta que está acá chiquitita, ¿sí la ven? adentro de esa onda, suceden fenómenos irreversibles, fenómenos difusivos, adentro, cuando yo les dije que un proceso era isentrópico, ¿qué tenía que ser? adiabático, ¿y qué más? reversible, ¿no es cierto? es isentrópico, pero si adentro de la onda de choque, suceden procesos irreversibles, ¿ustedes creen que puede ser el proceso isentrópico? ¿a través de la onda? no, no, no porque adentro de la onda suceden procesos difusivos, ¿sí? la onda, por lo general esa onda, bueno, por lo general no, la onda, tiene espesor finito y muy chico, en comparación con las longitudes características que nosotros analizamos, ¿sí? ¿cuánto mide la envergadura o la cuerda del perfil de un avión superfírico? debe ser del orden de los metros, mientras que acá estamos hablando que una onda de choque, tiene una, un espesor del orden de 2 por 10 a la menos 5 centímetros, esto es muy chiquito, en comparación con la longitud del, 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 del perfil, ¿sí o no? eso quiere decir que en este caso, la hipótesis del continuo es aplicable, ¿qué es la hipótesis del continuo? a ver, si se acuerdan de su curso de fluidos, que el diferencial de masa se puede aproximar como un delta de masa, bueno, sí, muy bien, está bien, exactamente, que el diferencial, está bien, las dos cosas están muy buenas, muy interesantes, muy bien expresadas, ¿sí? implica, que a pesar de que la materia, la materia en realidad, ¿cómo está compuesta? está compuesta por moléculas, ¿sí o no? y la molécula está separada, ¿no es cierto? si yo miro en un microscopio, yo me voy a encontrar, con que yo miro un pedazo de materia, y voy a tener una cosa, que tiene esta pinta, ¿sí o no? y que por acá tiene una molécula, y que por acá otra, y que esta distancia existe, ¿sí o no? en la hipótesis del continuo, yo digo que esa distancia, pues la puedo despreciar, y que todo está distribuido continuo, de manera continua, como dice su compañero, ¿sí o no? Exactamente, muy bien, gracias, exactamente, bien, totalmente, discreto, pero nosotros decimos, que es continuo, ¿no es cierto? bien, entonces acá estamos teniendo, una discontinuidad, que cambia, fíjense, acá tenemos una onda de choque, y el flujo viene, de uno hacia dos, ¿listo? la onda está cheque, está quieta, y yo estoy diciendo, lo estoy modelando, como si el flujo viniera de uno, hacia dos, ¿listo? a través de la onda de choque, suceden cambios, la onda de choque, como les dije, es un proceso, que sucede en flujo supersónico, entonces necesariamente, tiene que ser un supersónico, dijimos, que, la hipótesis del continuo, es válida, en el flujo, a través de la onda de choque, si la hipótesis del continuo, es válida, ¿qué ecuaciones son válidas, para analizar a la onda de choque? si la hipótesis del continuo, es válida, ¿qué ecuaciones son válidas, para analizar una onda de choque? continuidad, ¿cómo? muy bien, ¿y qué otra? continuidad, muy bien, ¿y qué otra? ¿cuáles ecuaciones, el gobierno de los movimientos? David Stokes, muy bien, esas tres, las ecuaciones de cantidad de movimiento, conservación de la masa, y la energía, son las ecuaciones que gobiernan los fluidos, aparte, aparece la conservación, perdón, la segunda ley de la termodinámica, que también es importante, ya vamos a ver por qué, acá, es muy importante, ¿está bien? entonces yo puedo, si yo digo que esto es válido, la hipótesis del continuo, yo puedo modelar, el flujo, como un continuo, en el cual tiene lugar, una pequeña discontinuidad, que es la onda de choque, y adentro de la onda de choque, ¿qué es lo que producen los cambios? pues producen, eso lo producen, los fenómenos difusivos, que tienen lugar adentro de la onda de choque, eso quiere decir, que a través de la onda de choque, hay gradientes muy grandes, pero en una distancia muy corta, ¿sí? imagínense que la temperatura, puede saltar, no sé, 500 grados, en una distancia de 2 por 10 a la menos 5 centímetros, o sea, el gradiente, es muy importante ahí, ¿sí? y por lo tanto, ¿de qué depende la transferencia de calor, por ejemplo, en un fluido? ¿de qué depende? ¿cómo se llama la ley que gobierna la transferencia de calor? la ley de Fourier, la ley de Fourier, ¿y cómo se escribe? se dice que Q es igual a K por el gradiente de T, ¿no es cierto? ¿sí o no? sí, entonces, ¿de qué depende la transferencia de calor? ¿de qué? ¿del gradiente de quién? de temperatura, si acá el cambio de temperatura es muy grande, ¿ustedes creen que la transferencia de calor allá adentro va a ser grande o no? ¿y en principio si tiene suficiente tiempo diría que sí? claro, si tiene suficiente tiempo diría que, diríamos que sí, si tiene suficiente tiempo diríamos que sí, sin embargo, así no lo tuviera, bueno, o sea, así no tuviera el tiempo, pero, si eso sucede muy rápido, de todas maneras, la cantidad, el cambio que va a haber va a ser considerable, y eso se tiene que reflejar en alguna cosa, algo tiene que cambiar, la energía no se pierde, ¿sí o no? ¿la energía se pierde o no? la energía se transforma en algunas cosas, y vamos a ver qué pasa adentro de una onda de choque, si me siguen hasta ahí o no, ¿todo bien o no? sí, bueno, consideremos que, vamos a considerar que está la onda de choque, y yo dibujo alrededor de la onda esto, ¿qué es esto? ¿cómo se llama esto? ¿un qué? volumen de control, entonces yo relaciono lo que pasa en uno con lo que pasa en dos, ¿sí o no? y vamos a hacer ciertas hipótesis, primero vamos a decir, vamos a decir, que el proceso es adiabático, ¿qué quiere decir? que no hay flujo de calor, entrando acá, de ninguna forma externa, de ninguna manera, ¿listo? primero, después que la modelamos como una discontinuidad, o sea que el espesor de esto es despreciable, en función del espesor de la longitud del flujo característica, ¿listo? vamos a decir que si se produce vorticidad, porque eso se produce vorticidad, y que la evolución no es cisentrópica, ¿por qué? porque hay pérdidas acá, en este caso hay fenómenos, irreversibles acá adentro, entonces no puede ser cisentrópica, ¿sí o no? pero sí puede ser adiabática, este es un proceso, como me hacía la pregunta tu compañero, el cual es adiabático, pero no es cisentrópico, ¿listo? o sea, ¿por qué no es cisentrópico? ¿por qué hay qué? ¿por qué no es cisentrópico esto? porque el proceso irreversible ¿por qué qué? perdón, no lo escuché si irreversible porque hay fenómenos irreversibles, ¿y dónde tienen lugar los fenómenos irreversibles? en la onda de choque en la onda de choque ¿está bien? sin embargo, tengan en cuenta que lo que sucede, lo que sucede entre este punto y este punto, entre acá y acá, ya vemos a este uno prima, entre uno prima y uno, sí se puede aproximar como un proceso isentrópico, ¿sí? porque es adiabático y acá no hay ningún, si acá no hay ningún proceso irreversible, es cisentrópico, pero a través de la onda de choque, recuerden, adentro de la onda de choque suceden procesos irreversibles y por lo tanto, ya no es cisentrópico, pero sí adiabático porque no hay, no hay aporte de calor, ¿sí me siguen hasta ahí o no? ¿todo bien o no? ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿se va entendiendo o no se entiende nada? Profe, a mí me quedó la duda, decimos que es adiabático, pero no que había gradientes de temperatura muy grandes. Claro, pero en la onda de choque, adiabático implica que no haya aporte de calor, no haya aporte de calor, ¿no bien? La condición de adiabaticidad implica que no haya aporte de calor externo, ¿listo? Ah, bien, bien, bien. Cambio de temperatura sí para ver, pero no haya aporte de calor externo, todo ese adiabático. Y los fenómenos irreversibles suceden ¿dónde? En la onda de choque. ¿Listo? Ahí va, buenísimo. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Todo bien o no? Entonces, lo que queremos nosotros hacer acá es buscar relaciones que me permitan ver lo que pasa acá en función de lo que pasa acá. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero obtener. Esas se conocen como relaciones de onda de choque normal y vamos a ver de dónde salen. Bien, si yo agarro y tengo, lo vamos a llamar acá condición, vamos a estar la banda de choque, lo que esté por delante de la onda, por delante de la onda el flujo viene hacia allá, lo llamamos condiciones corriente arriba, porque la corriente viene para allá, está bien, corriente arriba, corriente arriba. Y lo que está por detrás, porque la corriente viene en esta dirección, que está para allá, lo llamamos corriente ¿cómo? abajo, ¿sí o no? ¿Está claro o no? Sí. Bueno, si yo me paro acá, yo tengo un río acá, un río, es flujo también, y el flujo viene así, viene así, así, y yo me paro acá, yo estoy parado acá, yo estoy parado ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi condición corriente? Yo estoy mirando para allá, mirando para allá, ¿dónde está mi condición corriente arriba y dónde está mi condición corriente abajo? ¿En A o en B? Yo estoy parado ahí, muy bien, ¿y corriente abajo es B? ¿Listo? ¿Está claro eso o no? Yo les hago énfasis ahí, porque hay gente que se enrede, yo, acá lo ideal es que se enreden, sino que lo entiendan bien, ¿listo? Así parezca una tontera, pero bueno. Bien, perfecto, bueno, si yo aplico, fíjense que, si yo aplico la conservación de la masa acá, ¿cómo me va a quedar esto? Pues me va a quedar, Rho 1, velocidad 1, por A1, tiene que ser igual a, Rho 2, velocidad 2, por A2, ¿no es cierto? Si yo supongo que el perfil es uniforme, que el flujo es estacionario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el flujo másico se tiene que conservar, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿O no? ¿Sí me siguen o no? Sí, o sea que a través de una banda de choque, el flujo másico se conserva, ¿listo? Si el área es la misma, quiere decir que hay una relación inversa entre el cambio de densidad y el cambio de velocidad, ¿no es cierto? Mírenla. Esto sale de acá. ¿Está claro o no? Porque el área, el área 2 es igual al área 1. Esto que está acá no es más que una conclusión de aplicar la conservación de la masa, la conservación de la masa, ¿bien? Ahora, si yo aplico la conservación de la energía, yo tengo H1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2, tiene que ser igual a H2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2, y esto es igual a la encalpía de estancamiento. El proceso es como a día, esta ecuación aplica para un flujo que sea como adiabático. Adiabático. Entonces, ¿la entalpía de qué se conserva a través de una onda de choque? Miren, ¿qué entalpía se conserva? La entalpía de estancamiento. Muy bien, la entalpía de estancamiento. Listo, si el gas es térmicamente perfecto, se conserva eso a través de una onda de choque. Pero si es calóricamente perfecto, ¿entonces qué se conserva también? Temperatura. Está bien, a través de una onda de choque. Eso lo comparte también con un flujo, el flujo incentrópico también pasa, pero acá es adiabático nada más. Ojo con eso. ¿Listo? Si yo aplico la ecuación de conservación de la masa, obtengo esto que está acá, de conservación de la cantidad de movimiento, obtengo esto. Y si aplico la ecuación de los gases, a cada lado, obtengo esto. ¿Listo? Si yo combino estas ecuaciones, háganlo en su casa, que no me voy a poner a hacerlo. No da el tiempo. Obtengo esto que está acá. ¿Está bien? Y esta ecuación se conoce como la relación de Rankin-Hubo-Nior. Y fíjense que acá, esta variable phi, es el salto de presión a través de la onda, salto de presión. Y esta variable sigma, es el salto de velocidad, o el salto de densidad, o el salto de velocidad a través de la onda de choque. Entonces, fíjense que si yo dejo de lado la velocidad por un momento, y solo tengo en cuenta la presión y la densidad, esta ecuación, muy importante en el flujo compresible, o en la dinámica de gases, conocida como la relación de Rankin-Hubo-Nior, relaciona el salto de presión con el salto de densidad, a través de una onda de choque. Y se obtiene a partir de las ecuaciones de gobierno. ¿Está bien? Y es un vínculo entre el salto de presión y el salto de densidad. Y se conoce como relación de quién? De Rankin-Hubo-Nior. Y es válida para una onda de choque, que es un proceso como... adiabático. ¿Si me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? ¿Están ahí o se fueron? Sí, profe. ¿Si se entiende o no se entiende? ¿Si se va entendiendo o no? Bueno, espero que sí. Creo que sí. Bueno. Entonces fíjense que estas ecuaciones salen de acá. ¿Está bien? ¿Si? O sea que si yo conozco el cambio de una variable, puedo conocer el cambio de otra. ¿Bien? Bueno. Si yo agarro a esta ecuación que está acá, a la ecuación de Rankin-Hubo-Nior, y le obtengo los límites, ¿Si? Obtengo los límites para esta ecuación. Yo voy a obtener que cuando si, cuando si tiende a infinito, cuando si tiende a infinito, sigma tiene que tender a este valor. Y cuando si tiende a cero, sigma tiene que tender a este valor. ¿Está bien? Esos son los límites, o sea, las, digamos, las condiciones plausibles en las que puede suceder, digamos, un salto de presión, ¿no es cierto? En términos de los saltos de densidad que pueden tener lugar. O sea, son los límites aplicables de esta expresión. ¿Listo? O eso quiere decir que sigma está limitada entre gamma menos uno, entre el cociente de gamma menos uno sobre gamma más uno, y entre el cociente de gamma más uno sobre gamma menos uno. Son los valores que puede adoptar sigma. ¿Listo? Y por consiguiente, si yo reemplazo acá esos valores, yo puedo obtener los valores que puede obtener phi. Quiere decir que phi puede tener valores entre cero e infinito. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener en una onda de choque para los cambios de presión, para los cambios de densidad, cambios de presión que pueden ser entre cero e infinito. ¿Listo? Pero que el cambio de densidad el salto de densidad está limitado para esto. Díganme cuánto vale esto en números para el aire. Haga la cuenta a alguien, por favor. ¿Cero coma cuatro? Sería uno punto cuatro. Sería cero coma cuatro dividido en dos punto cuatro. ¿Cuánto da eso? Cero coma dieciséis. Un sexto. Bueno, listo. O cero coma dieciséis. Un sexto. ¿Y este cuánto da? Si este es un sexto. Seis. Seis. ¿Sí o no? Si este es un sexto, usted tiene que dar seis. ¿Está bien? Eso quiere decir que estas ecuaciones están limitadas a un cambio mínimo de densidad de un sexto. Y a un cambio máximo de seis veces. Si yo me voy de seis veces, ya no aplica. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Todo claro o no? Sí, profesor. Bien. Ya vamos a ver qué pasa con esto. Estas ecuaciones, ¿de dónde saqué yo esta ecuación? de aplicar la energía a través de la onda de choque. ¿Listo? Bueno. El salto de presión, el salto de presión se puede definir de esta manera, como P2 menos P1 sobre P1. ¿Listo? Y si yo me acuerdo de que yo definía si como P2 sobre P1, puedo definir a P, salto de presión, esta P negrita, como si menos uno. Si yo agarro y reemplazo acá y utilizo la relación de Rankin-Ugoniot, utilizo Rankin-Ugoniot, yo puedo definir a P de esta forma. ¿Listo? Por lo tanto, en un choque que sea débil, baja intensidad, P va a tender a cero y por lo tanto sigma va a tender a uno. ¿Listo? En un choque baja intensidad, el salto de presión va a ser muy chico y por lo tanto sigma va a tender a uno. O sea, no va a haber prácticamente cambio de qué. Si sigma tiende a uno, ¿a qué no va a haber cambio de qué prácticamente? De densidad. De densidad. Y estamos en el caso de una onda de choque débil. ¿Listo? ¿Si me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, ¿qué creen que pasará con la entropía a través de una onda de choque? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasará con la entropía? ¿Qué hará la entropía a través de una onda de choque? ¿Será que se mantiene constante? ¿Se mantendrá constante? ¿No? Porque hay reversibilidad. Muy bien. Muy bien. No se mantiene constante. Recuerden que la entropía, el cambio de entropía se puede escribir como un cambio la ecuación, la ecuación que rigen entre la entropía muestra acá. Un momentito, un libro. Tocutucu, tucu, 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 tucu. Así vamos repasando. ¿Qué ecuación es esa? Pero acá hay calor, ¿no es cierto? O sea que esto no es adiabático. Muy bien. Entonces estamos buscando la... Estamos buscando la ecuación, estamos buscando la definición de la entropía. Miren. Vamos acá. Ahí se la voy a mostrar. Tocutucu, tucu, 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 tucu. Acá tiene que estar. ¿Dónde está mi ecuación de la entropía? ¿Cuándo la encontré? ¿Qué pasó? Creo que me fui muy lejos. Me echen a ver. Tocutucu, a ver, ¿dónde está? Que les quiero mostrar esta ecuación de vida. Ah, mirenla. Acá está. El cambio de entropía se puede deber a fenómenos irreversibles, ¿no es cierto? Pero también a aporte de calor. Entonces, por lo tanto, el cambio de entropía, la segunda ley, se puede escribir de esta forma. El cambio de entropía se debe en una parte a cambio al aporte de calor y a otra parte a fenómenos irreversibles. ¿Por qué se escribe de esta forma esta ecuación? Porque yo puedo modificar la entropía bien sea agregando o quitando calor. ¿Está bien? Y también se modifica por cambios irreversibles. En el caso de la onda de choque, ¿cuál de estos dos términos sobrevive? Este será, este en el que estamos estudiando, onda de choque adiabática. El de S. Este, este lo puedo quitar, ¿no es cierto? Porque no hay calor. Entonces me va a quedar que el cambio de entropía se va a ver a qué? A fenómenos irreversibles. A fenómenos irreversibles. ¿Listo? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? Bueno, ya habiendo dicho eso, ¿tienen el libro de Anderson? Si no lo tienen, me lo piden. Yo se los paso con mucho gusto. También les sirve para tenerlo de consulta. Sin embargo, recuerden que el libro que sigue la cátedra es el libro de tamaño. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasará con la entropía en un, en un, en un, en un ando de choque? ¿Qué creen? ¿Qué pasa? Miren lo que dice acá. La entropía aumenta. Entonces, en un ando de choque, si el campo de entropía solo se ve a fenómenos irreversibles, ¿qué tiene que pasar con eso? Con la entropía. A través del ando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aumenta? Aumenta. A través de un ando de choque la entropía siempre va a qué? Aumenta. ¿Listo? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno. ¿Quieren que hagamos una pausita de unos 10 minutos y después seguimos? ¿Así descansamos un poquito? ¿O quieren seguir? Como quieran. Bueno, ante la falta de quórum, pues hagamos una pausita de 10 minutitos y volvemos a las 4 y 13. ¿Listo? No, ahí vuelvo. Ahí volvemos. Voy a parar la grabación así no nos queda tan largo. ¡Gracias! ¡Gracias!